... ...los amantes del mundo del toro han tenido una cita días pasados en el mesón al Andaluz de Osuna... ...situado junto a la centenaria plaza de toros de nuestra localidad... ...el motivo no ha sido otro que rendir homenaje al tolero Juan Luis Vera de Osuna... ...un acto que estuvo presentado por el crítico José Manuel Aro... ...y que contó con la presencia del presidente del Círculo Cultural Taurino de Osuna... ...Rafael Herrera junto a Cristóbal Gallardo, compañero de Juan Luis Vera... ...además del ganadero Ignacio de la Puerta y el matador de toros Ángel Luis Carmona. Nacido en la calle Mancilla, Juan Luis Vera Torero de Corte Artista... ...marchó con su familia de pequeño hasta Jerez de la Frontera... ...empezó a torear siendo muy joven pues su padre Rafael Vera era un gran aficionado... ...toreó numerosas novilladas sin picadores, 15 con picadores y hasta tres tardes en Sevilla... ...se retiró una tarde de agosto de 1990 en la localidad sevillana de Los Palacios... ...donde cortó tres orejas y un rabo... ...en la actualidad desempeña su labor profesional como policía local en Arcos de la Frontera. ...